El resto de los subsidios. Gasolina, eco, país, extra. Hay subsidios a la industria, a grandes empresas, asimismo, eco, país y extra. Tenemos que hacerlo segmentado, pero tenemos que hacerlo simultáneo también con el mejoramiento de eficiencia energética en temas eléctricos y en refinamiento nacional. Ya estamos conversando con inversionistas internacionales que les interesa invertir en refinerías en el Ecuador, pero refinerías en el Ecuador de productos que se puedan consumir en el Ecuador. Porque parece un absurdo, pero nosotros refinamos productos que ni siquiera cumplen con nuestras medidas ambientales y con nuestras limitaciones ambientales impuestas por nosotros mismos. Eso tiene que cambiar. De esa manera nosotros reducimos la exportación de crudo y vamos a reducir también la importación de combustión. Esta para comisiones en exportación de crudo y comisiones en importación de combustión. ¿Cuándo empiezan, presidente, entonces a tomarse estas primeras decisiones de la focalización del subsidio a las gasolinas? Un sistema de bandas. O sea, tiene que ser progresivo. No podemos golpear, pues, en su totalidad de una. Sino tiene que ser a la medida en que vamos generando mayores eficiencias. Ya hay inversiones también en el sector eléctrico, ya hay inversiones también y conversaciones también de maquilar petróleo ecuatoriano en refinerías internacionales para tener un costo de combustible más bajo. Todo eso tiene que pasar al mismo tiempo. En este momento la diferencia del valor ecuatoriano de la gasolina super y ecopaís con el valor internacional de esos combustibles es de 26 y 29 centavos, presidente. Tampoco es que tendría que tomar mucho tiempo este ajuste de la focalización. No va a tomar demasiado tiempo, pero no podemos hacerlo de tal forma en que golpee de una sola al pueblo. ¿Y arrancaría en un mes, en tres meses, en seis meses? Debería arrancar el segundo trimestre de este año. Los mil millones de dólares, presidente, en recorte al gasto público, ¿se los alcanzaría con qué decisiones? ¿Qué es lo que se va a eliminar? ¿Qué es lo que se va a recortar? Bueno, hay temas esenciales. Por ejemplo, el hecho que es algo también que está dentro de la Constitución, en que nadie puede ganar más que el presidente de la República. Pero hay pues dentistas y asistentes en diferentes productos, perdón, en diferentes empresas del Estado que tienen sueldos indexados, ganan dos veces o tres veces lo que gana el presidente de la República. ¿Qué es lo que le defina los latisueldos entonces? Es que no es sostenible. Si el país no está creciendo en ese valor exponencial en el cual mejoran los sueldos, ya a este paso, pues, como digo, van a haber dentistas en empresas públicas que ganen dos o tres veces el sueldo del presidente de la República. Eso es absurdo. Esa es una decisión. ¿Qué otras acciones van a venir? ¿Se van a cerrar, se lo pregunto directamente, presidente, instituciones públicas o no? Se van a optimizar instituciones públicas. No es tan fácil como la gente, pues, piensa. Hay mucha gente que está con nombramiento. Hay cosas que nosotros no podemos violar, nuestro propio Código de Trabajo, no podemos violar la Constitución. Pero sí vamos a volver más eficiente el Estado. Hacer que produzca más el Estado. Cada hora hombre del Estado sea más eficiente. Que no existan pipones, que no exista gente que marca, pues, tarjeta nomás y desaparece, que no existan nóminas fantasmas. Todo eso sí se lo puede hacer si hay la voluntad. ¿Los contratos temporales a usted ha dado quizás la disposición de que no sean renovados y de que no se contrate a nadie más? En este momento no podemos contratar a nadie más. En este momento no podemos contratar a nadie más. Los organismos internacionales son una opción de financiamiento, presidente, pero ellos le van a pedir, y usted lo sabe, le van a pedir que presente la parte de la tarea que se ha hecho. ¿Y qué les va a mostrar, pues? Bueno, hemos cumplido. Se ha pagado la deuda externa a tiempo. En eso, pues, creo que ha sido una gran labor de parte del Ministro de Economía y Finanzas. Y la otra es generar más ingresos y recaudación como Estado y menos gastos. Mayor recaudación, uno de los puntos importantes es el IVA. Asimismo, reducción de gastos del Estado. Lo estamos activamente enviando toda esta información para que las mismas multilaterales puedan ver lo que estamos haciendo. La reducción de gastos, asimismo como el incremento de ingresos del Estado. Es clave, entonces, la aprobación del incremento del IVA. Presidente, y con eso, con esa tarea, ¿cuánto aspiraría usted a conseguir por parte de los multilaterales? Creo que el mundo debe de apoyar la situación en la que estamos. Estamos en una situación extraordinaria de guerra, el cual, por lo menos, el equivalente al pago de la deuda del año 2025 y 26, si debería ser refinanciado o pateado hacia más adelante, por la situación extrema en la que vivimos, de fuerza mayor. Si necesitamos el apoyo del mundo, no solo de las multilaterales, necesitamos el apoyo de Estados Unidos, desde el apoyo de Europa y el apoyo de China, para sacar adelante al Ecuador, que estoy convencido que lo podemos hacer. ¿Hay quienes sostienen, presidente, que de mantenerse esta dinámica de crisis económica estructural que tiene el país, la dolarización estaría en riesgo? Entre esos quienes, que señalan esto, pues lo cuento al ministro Juan Carlos Vega. ¿Usted también lo entiende de esa manera? No, no lo entiendo de esa manera. Creo que la manera en que hemos manejado la economía y nos hemos comportado estos últimos dos meses no pone en riesgo la dolarización si tenemos todavía una capacidad de financiamiento y capacidad de manejo de flujo adecuado y también a los Estados Unidos, que nos está respaldando. Entonces, la dolarización también está respaldada por el apoyo de los Estados Unidos. Es un momento de guerra. Vamos a necesitar cooperación internacional y ya tenemos ese diálogo y tenemos el compromiso de que va a haber el apoyo. Presidente, el tema ITT, usted respaldó el cierre, ahora reconoce que el momento es diferente y se necesitan esos recursos. ¿Qué se va a hacer en concreto? ¿Van a hacer una consulta directa a la Corte Constitucional? ¿Se va a plantear una pregunta en consulta popular? ¿Cuál va a ser la estrategia a seguir? Se tiene que preguntar a la Corte. Nosotros no vamos a violar la Constitución y no vamos a violar la voluntad del pueblo. Se pregunta a la Corte. Y las condiciones actuales ameritan. Presidente, además de la crisis fiscal que vive el país, tenemos la crisis económica de una sociedad que se agudiza porque se pierden cientos de millones de dólares con una industria que está semi-restringida, con un comercio que trabaja a medio gas. En respuesta a ello, y reconociendo esta situación, usted ha dispuesto la semaforización del toque de queda. Pero ¿cuándo se vuelve a la normalidad, presidente? Porque los ecuatorianos necesitamos producir, y más aún en momentos como estos. Bueno, espero que pronto. Como le digo, estamos en una guerra contra 40.000 personas armadas que mueven 60.000 millones de dólares en producto al año, que es el equivalente a la deuda externa del Ecuador. No es un tema sencillo. Tanto así, que los últimos dos gobiernos no pudieron hacer nada, y nosotros sí lo estamos haciendo. Volver a la normalidad. Quisiera, desearía que fuese mañana, pero estamos trabajando duro para volver lo antes posible. Ya empezamos con su memorización, ya le estamos dando la tranquilidad de la familia ecuatoriana de que sus hijos, especialmente en el régimen Sierra, puedan ir a las escuelas. Y eso ya es un paso importante. Pero debemos de tener también cautela y debemos de proteger a la ciudadanía. Pero usted tiene claro, presidente, porque se ha dicho que incluso los cantones que están en verde deben solicitar autorizaciones para el desarrollo de distintas actividades. ¿No considera que al menos esos cantones deberían tener ya libertad para tratar de reincorporarse a una normalidad que no va a ser igual a la de antes? Hay que tener más cuidado. La crisis de inseguridad no ha sido resuelta todavía. Se está trabajando en ello, pero...